Sin duda que el ingreso es un tema que nos convoca a todos para analizar cómo se dan estos procesos, cómo mejorar los procesos, cómo hacer que los muchachos que ingresan a la universidad tengan las condiciones dentro de este proceso de ingreso para hacerse de las disposiciones y conocimientos que le permitan trayectorias educativas más consistentes y un egreso final como todos esperan cuando ingresan a la universidad. Y al mismo tiempo se nos ocurrió con Ana invitar a algunas otras universidades, en este caso la Nacional de Entre Ríos, y luego también le participé a Ana y quedamos de acuerdo en que en tanto hay instituciones de educación superior que son de la jurisdicción, invitarlos también para intercambiar experiencias de cómo viven ellos también los procesos de ingreso, así que hoy también estará con nosotros la Universidad Provincial de Córdoba y también la Dirección General de Educación Superior de la provincia, así que lo veo muy bien. Y en este análisis sobre el ingreso a la universidad, ¿qué aspectos aparecen como más problemáticos o como que requieren más intervención? Yo creo que está por un lado el tema de la articulación necesaria con lo que son los institutos, las escuelas secundarias, para ver de qué manera se van dando estos procesos un poco más cooperativos, por decirlo así, ¿no es cierto? Para que los que egresan de secundaria tengan un acceso a la universidad. Pero también creo que es recomponer o resignificar los sentidos de los cursos de ingreso. En el caso nuestro estamos viendo, después de 20 años, de qué forma estos cursos de ingreso van también introduciendo a los alumnos a las distintas carreras. En el caso de Villa María es un curso centralizado. Y con los institutos ahora comenzamos a hacer un análisis y una evaluación para hacer propuestas hacia el 2019.